Y para desayunar, una tortita de arroz con pavo, pavo desgrasado, o sea, no tiene ni grasa ni sal, y un melocotón. ¿Qué es melocotón? ¿Qué te ha pasado? Está frío. ¿Qué es papel? Está muy bueno, está muy dulce. Está frío, hija. Toma. ¿Le pongo las cales al melocotón? No. ¡Buenos días, cuchupletillas! ¡Buenos días, cuchupletillas! Pues mirad, chicas, yo estoy hoy fatal, me he levantado mala. Bueno, toda la noche hemos pasado una noche, tanto Martina como yo, horrible. Con mocos las dos, yo asmática. O sea, y estoy ahora mismo muy fatigada y solo de hablar, o sea que... Cuando eres asmática y encima que te constipas es como... O sea, graba todo muchísimo. Pero bueno, son de esos días que digo, si no fuese madre me quedaría en la cama... ¡Ugh! Muchísimas horas. Pero no puede ser así. Me tengo que levantar, hacer cosas, atender a la niña. Hoy no sé por qué no quiere melocotón cuando siempre quiere. Siempre se lo toman fenomenal. Y hoy no quiere melocotón. No sé por qué, hoy se ha dejado todo el melocotón prácticamente, el pavo no. El pavo lo ha engullido. A esta le encanta. Bueno, le gusta todo en general. Pero hoy no le apetecería. O estaría fría de la nevera, o yo qué sé. Bueno, ahí se ha ido a comer uno, un melocotón, un cachorro. Hoy para comer... Hoy para comer Martina va a comer un filetito de pechuga de pollo que se está descongelando con arroz. Aquí está. Con arrocito. Yo voy a... Yo voy a comer unos pinchos molunos con... Con una cebollita y unas especias y tal. Está súper rico. Y Jonathan va a comer arroz. O sea, aquí cada uno, uno una comida. Así que bueno, eso es lo que vamos a comer. No tiene mayor complicación. Y bueno, a mí no me apetecía nada realmente. Pero bueno, lo dejé anoche descongelándose. Así que... Y Jonathan, que como sabéis que estoy maldita, el pobre me está ayudando a limpiar. ¿Verdad, mi amor? A ver. Si es que es un cielito este niño. Es que... Conmigo tiene cielo ganado. Aquí sí, mi amorcito. Pero es que te lo pego yo otra vez. No me lo vas a volver a pegar. Es que me lo ha pegado Jonathan. Es que tú eres muy débil. Ay, yo sí. Lo sabes y me lo pegas. Pero no te lo ha pegado. Maglín, no. Retiro lo de buena persona. Y es que Martina decidió ayer a las 5 de la mañana prácticamente, 4 y media, mearse en el colchón. ¿Decidiste? Entonces... Bueno, cambiarla. Yo la cambié mal porque no la cambié con nada debajo. O sea, vi cuando me metí en la cama que olía mucho a pis y que lo he pegado. Y digo, pues voy a cambiarla antes de meterme en la cama. Y yo, tonta de mí, no puse el cambiador encima de la colcha. Si no, la cambié así en plan... No, si no se va a mear. Y se meó. Y... Y me caló toda la colcha. Así que... Esta madrugada a limpiarla. Bueno, en la lavadora. Y aquí está. Y ahora está... El... Bueno, el cubre colchón este, como se llame. Ahí en la lavadora, todo metido. A ver ahora cuánto tarda en secarse. Porque... De estos no tenemos más. Y nuestro problema es que solo tenemos una manta gordita, pero no nos llega para Jonathan y para mí. Entonces, como que nos quedamos ahí un poco... Tenemos que comprar algo de abrigo, ¿verdad? Para la cama. Este invierno. Porque nos pasan estos accidentes y no tenemos nada. Así que bueno. Lo bueno de este parque que tiene es el columpio este para niños, que no todos los parques lo tienen. Y sinceramente a Martina, lo que más le gusta a los parques es columpiarse. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Ratocera! ¡Ratoncita mouse! ¡Qué guapa que tal mi niña! ¡Yupi! No hay nadie de por qué estamos. ¡No es cierta! ¡Qué contenta! ¡Por favor! La niña está súper contenta. Bueno, si ya llegaba el niño, más contenta aún. ¡Aquí, aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Buenas tardes cuchupletillas, ¿qué tal estáis bonitas mías? Bueno, pues yo sigo fatal, estoy creo que cada vez peor, estoy así súper plop, me duele muchísimo la garganta, tengo muchos mocos y estoy enfermita. Hoy es para estar en casa con una mantita, un té calentito, ahí arropadita y con mucho mímito, pero cuando eres madre tus mímitos y tus energías que te queden tienes que dedicárselas a tu bebé 100%. Esto no nos quite el buen humor y las ganas, eso sí me notaréis más sofocada que otros días porque estoy súper asmática hoy. Y nada, comentaros que Martina y yo vamos a la compra, bueno, a la compra no, vamos a la frutería y la verdulería, que necesitan frutas y verduras, sobre todo para Martina, que no tiene apenas nada de nada. Yo he pensado que nos vamos a hacer un caldito de verduras calentito, que como Martina también está así un poco tontorrona, pues mira, algo calentito, sano y con alguna verdurita varia nos va a venir de maravilla. Las gracias por vuestros comentarios y apoyo en lo del vídeo de nuestro nuevo proyecto, el proyecto de comprarnos una casa. No está siendo fácil, ni mucho menos, tampoco pensaba que iba a ser un proceso fácil, si os digo la verdad. Está muy complicado y más en España ahora comprarse una casa, tienes que mirar muchísimo todo, leerlo, pensártelo muy bien y tener muy decidido que quieres comprarte. Y nada, como se suele decir, lo estamos mirando todo con mucha calma, con muy buena letra y no tenemos prisa. Bueno, por una parte sí, pero por otra, yo estoy muy bien en donde vivo ahora mismo. Me gusta la zona, me gusta mi urbanización, me gusta el sitio, la ubicación, todo me gusta. Lo único malo es que solo tiene una habitación, pero también le he dicho a Jonathan que no nos debemos de precipitar porque nos vale malo conocido que bueno por conocer. Y bueno, pues si nos encontramos algo, pues bien. Y si no, pues hay verdad que esperar al año que viene o quién sabe, a lo mejor cuando menos te lo esperes es cuando te cambian las cosas. Así que parece que va a ir un poquito para largo, que hasta el año que viene yo creo que no tendremos nada. Luego nos habéis preguntado si habíamos mirado alquileres con la cien a compra. Y la verdad es que en Madrid es que el alquiler está por las nubes. Hay alquileres abusivos. Yo sé de amigas mías que viven en Toledo o en pueblos de Toledo que pagan lo mismo que estoy pagando yo por un duplex con cuatro habitaciones, dos cuartos de baño y yo tengo una habitación, un baño y un salón, o sea, lo más básico posible. Pero claro, es que nosotros queremos vivir en Madrid. No nos planteamos ni mucho menos si no nos fuera de donde nosotros queremos, de donde estamos viviendo. Entonces el alquiler, pues es que un alquiler nos sale más caro que una hipoteca. Por eso nosotros estábamos viendo hipotecas. Pero si os digo la verdad, yo soy de la mentalidad europea y no soy muy, muy partidaria de las hipotecas, por así decirlo. El día de mañana te pueden pasar mil cosas. A lo mejor ahora mismo te va muy bien económicamente, pero el día de mañana te quedas sin trabajo o quién sabe y no puedes asumir una hipoteca. Pero, no sé, yo soy más mentalidad. Somos, creo que prácticamente uno de los países europeos que nos replanteamos tener hipoteca. Y una cosa más, sin embargo, es de la mentalidad española de toda la vida, de por qué tirar el dinero que un alquiler, si se puede comprar, no sé, a él le gusta más la idea de una hipoteca que de un alquiler. Pero bueno, cuchobletillas, cuando vayamos sabiendo algo, pues os iremos contando sin duda alguna. Y es que últimamente también, cuchofletillas, he estado así como un poco baja de moral. He estado así un poquito... He estado muy nerviosa, mucho estrés. No sé, me daban bajones, lo veía todo negro. Luego no, luego lo todo lo veía bien. Intento ser positiva, todo lo que puedo. Pero también últimamente estoy con mucho estrés. Muchos proyectos en mente, otros que ya estamos realizando. Otros que nos quedan por realizar cosas que queremos y que por ahora no podemos. Así que a veces, pues somos humanos y tenemos esos pequeños bajones y estamos así un poco ploz. Pero bueno, pienso que siempre hay que ver el lado bueno de las cosas. Si pasa algo es por algo. Hay que ver... Hay que ser positivos, ver el paso medio lleno. Y bueno, yo siempre pienso que las personas buenas solo se merecen cosas buenas. ¡Es la hora de bañar a esta gordita! ¡Hora del baño! ¡Hora del baño! Bueno, cuchofletillas, como veis ya hemos llegado a casa y no sabéis lo que me ha pasado. Justo al meter a Martina en el baño se me ha meado encima, literalmente. Se me ha meado encima. Hoy no doy abasto, de verdad os lo digo. Hoy estoy en plan, necesito coger cama. Necesito coger cama y relajarme. Y bueno, tengo que editar este vídeo. Aunque la verdad es que estos días en plan que no hacemos nada interesante. Y encima estoy mala. Es un poco un blog así, un poco aburridillo. Pues me sienta hasta mal subirlo. En plan, siento que a vosotras como que os decepciono, por así decirlo. Que no os va a gustar, os va a aburrir. Entonces como que me sienta un poco mal hacer este tipo de vlogs. Hoy no tengo un buen día, cuchofletillas. ¿Para qué nos vamos a engañar? Solo tengo ganas de coger manta y dormirme. Y para polmo tengo que editar este vlog. Tengo que subir un post al blog escrito. Y recoger, recoger. Y para polmo a esta niña ahora la tengo que bañar. Duchar, bañar, encremarla, darla de cenar, hacer la cena y a dormir. ¿Verdad mi vida? Encima a ella también se le nota que está malita, está así pa chuchilla. Se le nota. Se le nota la carita, está un poco más apagadita. ¿Verdad mi vida? ¿A que no te has hecho pis encima de mamá posta? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? Cositas bonitas. La más bonita de mi vida. ¿Qué te quiero yo? ¿Qué te quiero yo? ¿Qué? Mucho. Bueno, cuchupletillas, esto es lo que voy a hacer de cena para Martina. Van a ser un caldito casero de verduritas con una patata, zanahoria y unas judías verdes. Me acabo de tomar hace un ratito el ibuprofeno, pero no me joro, de verdad, no me joro. Y Martina ahora también estaba así muy, muy tontorrona, con un poquito de fiebre, no fiebre, sino décimas. Entonces le he dado un poquito de apiretal, se ha quedado dormida, pero aún así ahora la voy a despertar porque quiero que cene. Porque hoy tampoco es que haya comido mucho y no quiero que se vaya a dormir con el estómago vacío. Aunque luego la meta un biberón, pero bueno, un caldito caliente creo que le va a venir fenomenal. Así que con toda la pena de mi corazón la he despertado. Y nada, ahora solo falta a que llegue Jonathan. Tengo aquí toda la fruta y la verdura que he comprado. He comprado patatas, bueno patatas, judías verdes, las que he hecho. Unas mandarinitas para Martina, plátanos, luego por aquí una manzana. ¿Cómo se llama? Zanahorias, peras de agua, tomates. Y luego, que ya he metido en la nevera, brócoli y ¿cómo se llama? Lo blanco. Coliflor. Es lo he comprado porque de lo demás tenía. Y luego, ¿qué más? Y luego ya he comprado cositas varias por ahí. En plan pavito para Martina, pollito y esas cosas que me faltaban. Bueno, cuchubletillas preciosas, pues ya es súper tarde. Son las 3 menos 10 de la mañana. Yo sigo congestionada, me duele un montón la cabeza y me encuentro fatal. Pero bueno, ya estoy acabando de hacer mis tareas y me voy a ir a dormir. Solo me falta acabar de editar el vlog de hoy para que lo tengáis mañana. Y aunque esté mala, que a mis cuchufletillas no le falten vídeo. Aún así, perdonadme por favor, porque a lo mejor no ha salido un vlog demasiado divertido, ni alegre. He estado un poquito así plof y a lo mejor he sido un poquito aburrido. Pero de verdad que lo siento muchísimo. No es mi intención y mucho menos mataros del aburrimiento. Pero es lo que os comentaba antes, que es como que me sienta un poco mal, como si os decepcionase. Pero bueno, que es lo que os he comentado antes. Así que nada, acabo de terminar de subir el post al vlog escrito. Que os lo dejaré en la cajita de información por si os interesa leerlo. Es este que veis aquí. Y nada, daros muchísimas gracias a todas aquellas cuchufletillas que os habéis pasado por el vlog. Espero que lo habéis visto, comentado y me habéis animado. Que os quiero muchísimo y significa demasiado vuestra opinión para mí. Y nada, ya solo me queda pues eso, acabar de editar este vlog. Y contestar los comentarios y me voy a la cama. Me voy a la cama porque estoy muerta. Y creo que mañana no me voy a poder ni levantar. Pero bueno, ya he recogido la casa también. Así que eso que me quito. Así que nada, cuchufletillas. Pues lo dicho, que muchísimas gracias por estar ahí. Sobre todo hoy. Un besote muy, 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 muy grande. Bueno, hoy no os voy a dar un beso porque os quiero pegar mi constipado. Pero os quiero un beso enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!